Buenos días Juan David y televidentes, para mí es todo un placer saludarlos desde el municipio de Ayapel, aquí en el departamento de Córdoba. Le cuento que aquí en la Hacienda Medialuna lo hacen posible, criar más de mil ejemplares bufalinos sin necesidad de utilizar humedales. ¿Cómo lo hacen? Con represas artificiales almacenando agua y ayuda. Es un tema que se ha debatido mucho en Colombia, que es que los búfalos acaban los humedales, yo creo que todo en la vida es de manejo, ¿cierto? Yo creo que no ha sido culpa de los búfalos, sino culpa de los dueños de las fincas que han permitido que los búfalos se hagan cercanos a los humedales y estén en los humedales, no significa que el búfalo dañe una humedad. Las razas bufalinas predominantes en Colombia son bufalipso, mediterránea y murra. Durante años se ha pensado que estos animales necesitan de humedales, represas o reservorios de agua para vivir, cuando lo cierto es que es solo un mito. Precisamente la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos ha aclarado que estos animales se sienten cómodos estando constantemente en el agua, pero que pueden vivir siempre en los potreros si disponen de agua para beber a libre consumo y de suficiente sombra. El búfalo nos ha enseñado algo muy importante, es a no deforestar, y eso es algo que nos pasa muy cotidianamente a todos los finqueros. Y lo que estamos haciendo todos los años es hacer forestación, porque es importante tener sombra, más para los búfalos. Entonces nosotros estamos en una campaña y en un proyecto en el cual que decimos búfalos sin humedales no significa que les vamos a quitar el agua, significa que vamos a tratar que tengan su autorregulación, pero no en esa palabra tan fuerte que han utilizado últimamente, que el búfalo acaba los humedales y daña los humedables. Los humedales son ecosistemas de gran valor para la subsistencia humana y de muchas especies animales y vegetales. Si los productores desean brindar grandes cantidades de agua a sus bufalinos, pueden optar por estudiar los terrenos de sus fincas de tal manera que encuentren una zona baja, el sitio ideal donde cuando llueva el agua lluvia se almacene formando así pequeñas o medianas represas de agua, las cuales es importante rodear de árboles para conservar la humedad y brindar sombra a los animales. Los humedales son patrimonio o digamos los sitios protegidos que se deben cuidar, pero uno como propietario de las haciendas puede tener muchos, nosotros los llamamos aquí los lagos o las represas artificiales, donde uno tiene la capacidad de tener los búfalos dentro de esas represas artificiales. Llevamos unos años implementando, haciendo represas artificiales, ¿cierto? Dentro de las planicias aprovechamos una coyuntura de dos montañas o algo un poco, porque esto es una zona muy plana, reservamos con retro, con bulldozer y hacemos una especie de terraplén y con agua lluvia pues logramos esas represas artificiales. De esa manera, esta bufalera, ubicada en el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba, ha logrado tener casi 50 hectáreas de agua para los animales, un recurso hídrico que posteriormente también piensan destinar para el riego de las pasturas. Si en su finca usted quiere implementar los reservorios, debe tener en cuenta que lo recomendable es limitar la entrada de los animales en época de verano para evitar la sedimentación. Además, es importante que cada dos o tres años, con el uso de maquinaria, se vaya reforzando la profundidad de la represa para que siga reteniendo agua. Si dejan los búfalos, los 12 meses del año pues las van a sedimentar, sedimentar significa que los animales se van metiendo con el barro y entre ellas mismas van sedimentando la represa y se va dañando. Los búfalos necesitan una autorregulación de ese calor, a diferente del vacuno, pues ellos tienen sus glándulas sudoríparas, pero la regulación es mucho más lenta, al ser mucho más lenta pues sufren de un recalentamiento, por eso se llama búfalo de agua, es un recalentamiento que ellos tienen y por eso ellos se autorregulan tanto con el agua como con el barro. La Hacienda Media Luna busca implementar un proyecto en el cual puedan seguir manejando una alta carga animal sin la necesidad del recurso agua en grandes cantidades. Para ello, piensan tomar 22 hectáreas de terreno sin represas, con bastante sombra, forrajes especializados y de calidad, sistemas de riego constante y disponibilidad a tiempo completo de bebederos con agua para los búfalos. Con esto quieren comprobar que los animales son capaces de vivir cómodos, pues se les estaría proporcionando todo lo que necesitan para su regulación. ¡Gracias!